Hola Fina, buenos días. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho que nos vayas a platicar un poquito y a darnos tu testimonio de estos años que has estado practicando el Tai Chi, las respiraciones y las diferentes técnicas taoístas. Sobre todo lo que ya habíamos platicado, que se me hace muy interesante, es el efecto que ha tenido sobre tu hígado, este tipo de prácticas. Platícanos un poquito de esto. Bueno, yo padecí en una transfusión, me contaminé con hepatitis C hace como 35 años y estuve más o menos bien como unos 25 años, pero de ahí empezó mi hígado a fallar y yo llegué hasta un trasplante por tener cirrosis y unos tumorcitos cancerosos en el hígado. Y llegué, gracias a Dios, a un trasplante y me estaban checando constantemente. Mis transaminazas elevadas y cuando empecé con el Tai Chi, pues de esto hace como que sea unos 8 años o 10 años, poquito a poquito fui controlando las transaminazas, de manera que el doctor me decía que estaba yo haciendo. Y le dije, pues yo lo único que puedo decir que es, es unas respiraciones que el maestro Eduardo nos pone especialmente para nuestro bienestar y el Tai Chi, y me decía, están estables y ojalá sigan así, tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo de veras me siento muy, muy bien, este, para mí el Tai Chi, pues es una cosa como respirar. Así que yo agradezco muchísimo a las clases de Eduardo y a las personas que me escuchen, yo les aconsejo que hagan eso porque la verdad es que nos mantienen muy estables, muy tranquilos, con memoria, con equilibrio, y tiene muchas ventajas. Esto de las transaminazas, ¿hace cuánto te dijo esto el doctor? Me lo dijo, pues hace como unos 4 años. 4 años, ok. Y compártene, ¿qué edad tienes final? Yo tengo 77 años. Ok, te ves como de 50, eso es muy importante. 77 y como muy bien vividos. Muy bien, te agradezco mucho tu testimonio, Fina, y estamos aquí, bueno, lo vamos a compartir con toda la gente para que conozca los beneficios de esta práctica. Claro, gracias. Gracias a ti.